I am higher from it Hola que tal a todos como estan soy Domina En este video Me encuentro jugando Un saw blow Un saw blow con el clan Nougats Asique Con la actualizacion Antes no salia puntaje Sino nada mas las nougats Ahora salen Puntaje Puntaje 0 Puntaje 0 Actualizacion Estuvo bacana Me gusto la actualizacion De los zombies Porque agregaron el modo de juego zombie Pero no quitaron el opc Adicional que conociamos Una pasajera Ya la escuche Te cobro la espalda Bueno Bueno Yo te cobro y voy abajo Y tu sigo que plantar y yo voy arriba Arriba Mierda Me violaron ahí No 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 He No De seguro ya me estás esperando en un videojuego Ahora no es un lado que escuche pasa Pero no escuche nada por ahí No, aún, aún no Pasarela, pasarela Uy Uy no Pasarela, pasarela, pasarela El Nintendo de arriba le va el otro Métetele Flando, flando, flando Cúbreme maricón Arriba, arriba Menos mal lo manda Bueno, hasta el momento se habló bien Y estaba hablando de que la actualización estuvo buena porque a pesar de que agregaron el nuevo El nuevo gozo de zombies y eso no quitaron el operación 7 que estaba antes O sea, como el tradicional O algo así Y me había tomado Y bueno Y bueno Para los que quieran jugar operación 7 está la operación 7 Para los que quieran jugar El operación 7 normal Está el operación 7 normal Quedaron los CW El free Y todo Y ahora Así que al que le guste el Z, que mueve el Z Y al que le guste OP7 Y al que le guste lo todo Pues somos el otro ¿Cómo va? Está buena Está buena Está buena la operación Pero el KW está dando bien El C5 Están 10 Y tengo dudas Porque no sé qué significa el Z Z Z, no sé qué significa Venga, venga, venga Plantame López Plantame, plantame Y plantando No lo ves Nalgas Azul, 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 azul Mira, parando el tiempo, para el tiempo Parando el tiempo, maricón Que asco, huevón Búscalo Estaba blagueado en medio, creo, no sé Estaba en medio, en azul En azul, en azul Búscalo en azul Tóxico No, está muerto Está muerto, es el que está blagueando No, marica Ahí arrocarlo por bodega Que porquería, vale No, marica Estos planes, hijos de perra, malparidos No, marica Que asco, jugar con gente así, marica No, marica No, marica Nuestra misión más importante es la destrucción En él, en él, en él, en él En base, base nuestra, base nuestra ¿Dónde está ese, hermano? Amigo Lo escucho, lo escucho por aquí Planta, planta, planta Planta, que último tenga Y ese es el líder de la sala Maricón, como no esté nada Mira, mira Búscalo, marica, que lo están parando el tiempo, loco Graba ese clan, todo Estoy grabando, vaya a ver, ¿dónde está, dónde está? Está grabando, en serio Sí, está como por azul Quédate cerca de la bomba Son manes, no nos van a desactivar, nos van a matar por tiempo Está por azul Vamos a ver cómo van a hacer el lado amarillo, el del lado azul, le digo Matar a Gonzalo Qué asco estos clanes, marica Qué porquería de clanes Niño, matarán a Gonzalo No se dejen agruparse o las cosas van a ponerse fonte ¡Te acaso! Ok Vamos a nominar a uno para un Bueno, vamos a... Dolemos al DEA, que ese no es el líder de la sala Dale Si, ya fue Este, vamonos a Dale López Y una de cabeza del caballo Ve a este Mira, ve a lo Se fueron para ver ahí No muere ese marica Asistencia Aparte tienen como que warning Estaban los dos ahí Que asco Venía uno cerca Ahí atrás no, puta atrás Ay Bueno, ganemos el 4-3 ahí A ver A ver Si Yo voy a rushear para matamelo Mierda, que porquería Ay, que a rushear Llegan rapidísimo Si, marica Si tuvieran speed los maricones No hay 43 No hay 43 Si Como van Perdiendo con un clan hack Lack Y de todo Vean no murió Ve abajo, ve abajo Ve a ver, ni vino buscar La bomba La bomba ha sido posicionada La bomba ha sido posicionada Pues a ver, hay que tener pena para el tiempo Si, ya para el tiempo No vale la pena activar Si Tenemos que activar, ¿sabes con cuánto? Con dos minutos Que ahí si no Ahí está, ahí está Bueno, bueno Falta el otro maricón Creo que ha quedado el 10 Ya lo viste, ese no se te escapa Roger Ya ganamos Si me mata Si me mata, si me mata para el tiempo Ahí está en pasarenda Ya ganamos Ahí viene papi reichel Secho Pupapu No van a mover nada Este va a tocar Ay, ahora como van a hacer esas manos Así no Lo que yo creo que van a hacer Matarnos con la sala Si no, nos tienen de orden Si Cambiéndole Si no, nos matan Pierden Si no, nos matan con la sala Claro Se mantiene igual, disparando Lol Bueno, que no es el líder de la sala Bueno, bueno, no Si, el líder de la sala es el negro El negro, si el 42 El level 42 El 3 El Lama Snoop Este es un niño raro Ah Todo este clan es un niño raro Todo es puro, todo es ruoturo Ve, 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 ve Aguantale Ah, 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 ah Están en Atocio Se pueden repartir Pero estaban en B No escuché en B No escuché en B Dale para Atocio Que se pudieron repartir Bueno Déjalo ahí Perro, mal parido Yo digo B es para Lope No es para ti Ya, ya, acá ya te desactivas Es más de ti lenguaje Ay, lo viste Ruchard, lo viste Ay, lo viste Ruchard, lo viste ¿Dónde? Uy Desactivale No hay ni en Hiongach Ya es Ni en nada Vea, vea, vea Marica, pero cubre casetas Va cubriendo casetas Vamos a jugar Ruchard, en serio Que marico entra en el pimpino El gay estaba en las cajitas de... Entre casetas y casetas Por eso, ese mal estaba ahí, eh Estaban ahí para A, pendiente, eh Son metilinguales Yo vieron... Estaba en B Habían dos en B que yo los escuché Vieron que estos cinco de esos con Pugas Se fueron para A Sí, sí Ve, en B de nuevo Hay uno en B Me queda arena Vea, vea, abajo Vea, vea, los trenes, vea Vea, vea, los trenes, vea Vea, 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 los trenes, vea Vea, joda, tío Tienes arriba, aún La escuché Están ahí creo que se ven Dale te queda uno Para que andes recargando el idiota ¿Dónde está el último no? No lo veo, creo que está ahí envejabado Dale, dale, dale tóxico Dale marí marí Ahí te vas Y recarga esa puta Tenía las balas en cero, ¿con qué la iba a matar? Con la secundaria Míramela, míramela secundaria No te atreves a matar con él No lo mato, no No te atreves a matar con él No tienen a todas Lo dos últimos Dale Lope, asistencia Este clan es una porqueria completa Y bueno, este clan Nos tienen con WAL De eso nos paran el tiempo Dale para ver Lope Cualquier pollo con sala para el tiempo Y ya se perdió un clan Esta un envio arriba De abajo Bueno Lope, queda uno Esta aquí, esta aquí en B Está activando Está activando, creo De arriba, de arriba La ventana La ventana se tiró Se va a apagar Vea como ese maricón se la vea Este es lo que está esperando por ahí Este maricano va a matar con la coraza Este le acabó el tiempo Te va a ver el líder de la sala Lo que tienen que buscar es donde lo ven Vete para lo que va a hacer nosotros los tóxicos Lo vamos a ver cuando se la vea Cuando se la vea lo matamos Ahí está, míralo Ahí lo viste, lo viste, lo viste Está por como azul ¿Dónde? Por azul, 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 azul No, ese es el que yo maté, maricón Ese no es el man Estaba guiando Ahí está, míralo en medio Se metió en KZ, KZ ¿Ganaron? No, no Estaba en bodega La perra esa se me iba a escapar, no joda Vamos, ganamos la séptima Y la octava, marica Que del otro lado vamos a perder Ahora nos aparecen volando Aguanta la Por las ventanas se lanzó Se metió en Z, nada, aguanta balas ¿Vienen para ver los dos? ¿Vienen para ver los dos? Yo tengo un brazo de abajo, más o menos ¿Qué es el líder de la sala de nuevo? Lo olvidé que se había metido en el hueco Bueno, existen Vamos, un punto más Ya ganamos Ganémosle a estos hackeritos Bugeadores de mierda Vamos, un punto más Nah, marica No, no Marica, no Vamos, un punto más User joined your channel Te va a disparar Yo saben, yo saben Plantalo un be, plantalo un be Pon un be, pon un be Me nota el de vida, se activa rápido, rápido Rápido, tosito, tosito Desactiva el bebé Vamos, Dios No, arriba ¡Puta! Ay, marica, nos tocó Ruchazos, marica ¿Tú saben dónde está? Vámonos para abajo, mi padre Y salió apuntando Y mira que estaba en Hyundai Y yo estaba por dos ventanas Y me disparó ¿Para ver o para abajo, marica? No sé, para un solo judío Ya, ya yo me hice Vámonos para ver que hay bombes Mira que se están laggeando El lag es que se ve el laggeando No sé ahí No es líder de la sala Tengo ganas de irme para No, marica, dale para ver, venga Buenas Está una inción del cara, el caballo Ayúdame Dale, marica Bueno, bueno, queda uno Planta, planta Mándase el de A, marica Que van para tiempo Dale, búscalo, los tóxicos Búscalo, los tóxicos Ya están parando tiempo No me jodas P2 Ya lo vi Sin gaso Madre, ese no es Ese líder de la sala De esta mujer, tu maricón Nada, busca, botón, psicólogo Rápido Buenas, López Te gustó el video de darle like Suscríbete Suscríbete Malparidos Hackeros Y bugueros De mierda No, 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 no